Saludos, buenas noches, señoras y señores. Por fin es lunes. Comenzamos un nuevo programa de emprendedores. Esta noche tenemos dos invitados con nosotros, un empresario que podríamos decir, más que del año de los muchos años. Y una persona que nos acompaña también, que es Pilar Conde. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. José Antonio Filero cumple en su proyecto empresarial 50 años, señoras y señores, que no es poco decir. 50 años de trabajo, 50 años de honradez, 50 años de profesionalidad, 50 años innovando y para nosotros es un lujo contar con él esta noche aquí en Emprendedores. José Antonio, en estos tiempos que vivimos, esto no es muy habitual. Es decir, tener un proyecto, emprender cada día y poder cumplir 50 años, estarás satisfecho. Pues, hombre, realmente sí y poder llevar, seguir adelante con un gran equipo y la trayectoria que hemos llevado desde los 14 años que me inicié en la peluquería. Me establecí con 18 años y la trayectoria está de superarnos día a día y noche a noche porque eso ha sido una labor no de 50 años, sino 50 años de día más 50 años de noche que sigues trabajando, que no desconectas, por lo menos en mi caso. ¿Cómo empieza tu andadura en esta profesión que has ido cuidando y mimando cada día? ¿Cómo son esos recuerdos del comienzo? Pues lo recuerdo muy bonito porque yo me inicié en peluquería porque mi padre era peluquero y en el verano de los 13 años me inicié tres meses de vacaciones que tenía en la peluquería de mi padre, que eran cuatro socios, y ya luego en el verano de los 14 años ya me inicié de lleno. Y fue un seguir adelante, estar en Santander, irme a Madrid, irme a Barcelona, estar en París e ir creciendo poco a poco, viendo… De todas formas, a la hora de iniciarme fue un poco duro porque de cara a los míos profesionales. Yo en esta época de mi edad había poca gente. Yo, desgraciadamente, también me sentí poco apoyado por los profesionales porque tenían una edad un poquito más avanzada. Cuando me establecí, con 18 años no había personas que se establecieran. Me encontraba con la gente que tenía treinta y tantos. Y como te veían crecer a veces, parecía que nunca tuve el apoyo de gente como yo he dado ahora mismo. O sea, yo en mi trayectoria profesional he ayudado a muchos profesionales que han estado en mi casa y les he ayudado a enriquecerse profesionalmente. Hoy tienen un salón y buenos salones, pero yo en mi caso siempre me vi con trabas. ¿Por qué no era muy habitual el empezar tan joven? No. Aparte, bueno, empezamos a dar un tipo de peluquería nueva. Era una peluquería fuerte con los cortes de pela navaja. Romper un poco. Unos salones… El segundo salón que iniciamos fue el mejor de España. Peluquería Unisess, cafetería, sauna… Y salió con el mejor salón hecho en España. Y lo que te comentaba que de cara a los profesionales yo nunca tuve un apoyo, un acercamiento. Nunca me dejaron acercarme con el tema profesional. Me tuve que buscar la vida por mí solo y que, bueno, por eso, por la diferencia de edad que había entre yo que tenía 18 años y los demás 30 y tantos, cuando veían que ibas creciendo, en vez de colaborar o ayudarte, parecía que te querían dar el… para que no subieses, ¿no? Un poco de miedo, ¿no? A ver… Sí, o sea, esto parece que no, pero siempre esto lo he tenido un poquitín en mente. O sea, es una cosa que me ha dolido. Cuando yo, por ejemplo, mi forma de actuar es otra. Actuar otra porque yo he dado mucho campo y he ayudado mucho a los profesionales que me han pedido que les ayude y les he ofrecido todo. Me he abierto a ellos para enseñarles de todo. Y bueno, esto sí… Eran otros tiempos también, pero quizás a lo mejor tampoco es muy diferente a lo que sucede ahora. Probablemente también tenga que ver eso con nuestro carácter de Cantabria, ¿no? Este carácter de parecer que estamos cerrados un poco, ¿no? Sí, bueno, puede influir un poquito, ¿no? O sea, pero… Bueno, yo sentí… Milo sentí esto y fue una cosa que no era agradable. O sea, era una lucha por ti, por ti solo, yendo… Yo me iba a todas las peluquerías, a París, a Madrid… Yo he ido hasta por los pueblos en bicicleta cortando el pelo. O sea, que… Y forma de practicar cuando tenía… O sea, cuando tenía 15 años. Iba en bicicleta por Galizano, Garriazo, Agüero, Loredo… Y cortaba el pelo para enriquecerme profesionalmente. Te ocurriría si esto se hiciese hoy, ¿no? Es que hoy no lo encuentras. O sea, no ves la gente con 14 años o 15… O decir, oye, con 18 años tienes la suerte de abrir un salón, ¿no? O sea, yo vi un local que tenía yo 18 años y vi un local que era del señor Cueta, era del de los… Galletas. Galletas, don Florencio, en Red Victoria, y vi un local que ponía que se alquilaba y me fui donde él, le llamé por teléfono y este hombre se quedó sorprendido que yo, con mi edad, en el año 68, pues tuviese… le preguntara por la información del local y que estaba interesado en esto. Y el hombre dice, sí, sí, bueno, yo pido 3.000 pesetas del local de alquiler, cuando aquello, que era el primer salón que vivimos. Y digo, bueno, ¿a usted no le importaría ir a hablar con mi padre? Y dice, no, no, ¿y quién es tu padre? Y dice, pues mira, está en la peluquería cerca de la catedral, que era la peluquería de la Rosario. Y dice, bueno, pues nada, el hombre fue para allá y se acercó donde mi padre, oye, vamos a ver, ¿piepe quién es? Y dice, pues mira, soy yo. Y dice, no, vamos a ver, es que hoy está hablando con su hijo, que ha llevado, me ha llevado por teléfono por un local y es que decía que estaba interesado por una peluquería y dice, bueno, ¿y cuánto pido? Y dice, pues es que le he pedido 3.000 pesetas de renta al mes. Y entonces mi padre, pues como me vio con la ilusión y yo estaba ya metido en la peluquería, y dice, bueno, pues venga, pueden ser 2.500, y dice, mira, ni para ti ni para mí, pues chaval, 2.750. Llego con mi padre a casa y dice, ¿tú estás hablando con un señor de esto? Digo, sí, sí. Digo, nada, ya está local cogido. Ya tienes local. Nos iniciamos ahí y luego hemos ido creciendo. La fuerza del sueño, ¿no? La fuerza de tener un sueño y de ir a por él y de tener la pasión que habrá habido infinidad de anécdotas en todos estos años de todo tipo, positivas, negativas. ¿Cuáles serían un poco con las que te prefieres quedar? Bueno, negativas, ninguna, porque yo pienso que esto es una… El negativo le hace ser en positivo. Ya. Pero… Dificultades, vamos, siempre hay, pero… Bueno, las dificultades las tenemos siempre. O sea, yo ahora tengo una plantilla bastante amplia y, bueno, pues son unos momentos duros. Hoy en Cantabria han cerrado unos 150 peluquerías y el problema del IVA le tenemos ahí. Y, bueno, nosotros hacemos el servicio, no soportamos, el IVA le abonamos nosotros, no se le cobramos a la clienta. Y entonces, bueno, pues económicamente la gente… Pues oye, antes, antiguamente, yo me recuerdo cuando tenía 18 años, el cliente, o sea, los chicos mismos iban a lavarse y peinarse todas las semanas a la peluquería. Claro. Lavar y peinarse. Su colonia se ponían allí y todo, su vitamina… O sea, hoy esto no lo ves en la peluquería. Aunque dice que la gente se cuida más, pero esto no lo ves. Y, bueno… Hay que pelear. Hay que pelear. O sea, pelear y, bueno, nosotros en la trayectoria que hemos tenido y hemos ido cogiendo campos nuevos, o sea, porque teníamos el cliente, tenía pelo y ya luego también, pues cuando se le cae el pelo, pues nos hemos dedicado a los tratamientos, a los temas tratamientos capilares. Y luego ya cuando han perdido ya más pelo, ya nos hemos dedicado a otros temas, que es, por ejemplo, como Pilar, que cuando ya hay un despoblamiento de cabello, o sea, conseguir lo que tiene esta mujer, ¿no? Que era… No sé si podemos hacer mención ahora, pero… Sí, no, vamos a ir entrando en ello enseguida, porque la primera introducción y el primer recorrido por la historia, pues le hemos hecho muy por encima, pero vamos a aprovechar un poco el tiempo. Hablaba de que hoy los momentos son difíciles y que hoy… Bueno, nosotros tenemos una plantilla bastante amplia, una plantilla que hoy la gente… Bueno, sí, tú pagas, es caro, caro mantener a la gente. Sí, sí. O sea, si no pagas, pues no tienes profesionales. No, bueno, por eso. Y son gente, bueno, pues que con mucha gente, o sea, con muchos años de experiencia y con muchos años con nosotros y, bueno, ahí están y que, bueno, que siga. Nosotros intentamos de crecer y tratamos de mantenernos y luego hacer cosas nuevas, servicios nuevos, pues como el tema de las pelucas para tratamientos oncológicos, que es un campo muy bonito, muy difícil. Psicológicamente es una gente que le afecta muchísimo el problema del pelo, porque hay gente que no solamente… O sea, le afecta muchas veces más el problema del pelo que es su problema. Sí. Porque cuando llega el momento de que se le va… Primero cuando le dicen que se le va a caer el pelo y ya luego el momento que empiezas en la ducha que haces así, que ves que se te cae el pelo, pues es… En ese orden de cosas, yo quiero señalar un poco la ayuda, además de lo propio profesional que estáis haciendo con el tema de la asociación de niños con cáncer, que es un poco lo que estamos viendo en imágenes ahora mismo. Y quiero pedirles también a todos ustedes que pueden colaborar en el número del cuenta que aparece en pantalla del Banco de Santander, porque a mí me parece que es un proyecto fantástico para poder un poco contribuir a que todos los niños puedan tener sus juguetes, además del trabajo que se hace con ellos en ese orden propiamente dicho. De tal manera que, bueno, pues está en sus manos la posibilidad de colaborar. No hace falta grandes millones, hace falta una pequeña ayuda, que siempre viene bien y que muchas pequeñas pues pueden hacer posible que estos niños puedan tener sus juguetes en estas fiestas. Es decir, que toda esta trayectoria es una trayectoria de ayuda en lo profesional, en lo personal y en todo aquello que puedes, que está en tus manos. Este tema de la oncología, pues está en todas las personas, los niños, las personas mayores… Un tema… Un tema… Bueno… Difícil. Que, aparte, te aparece cuando menos lo piensas, que no es un tema agradable. Ya cuando oyes cáncer, la palabra cáncer y esto, ya… Hombre, hoy afortunadamente tenemos grandes profesionales en la medicina y, bueno, pues esto también es importante y que… Sí. Bueno, yo siempre digo que… Lo que hablamos, lo que te decía antes, que cuando el tema del pelo, que psicológicamente… O sea, yo me dedico solamente… O sea, exclusivamente los temas estos de oncológicos les llevo yo personalmente porque es un tema muy complicado. Tienes que acertar de lleno con la persona que tenga… Que tenga… Esa situación. Esa situación. Sí, o sea, digamos, acertar de lleno con el estilo, el corte, color y todo. O sea, ella tiene que verse, con una peluca, verse mejor que con su propio pelo. Claro. Y me imagino también, José Antonio, que también será muy importante la relación con esa persona en todo ese proceso, ¿no? Porque está también el… No solo encontrar el pelo, sino cómo conectas, ¿no? Y cómo… Sí, o sea, cuando tú te sientes seguro a un 100% de la gente cuando viene a pedir información sobre una peluca de quimioterapia, la ventaja que tenemos nosotros es que, bueno, después de la experiencia de 40 años que tenemos, yo tengo 2.500 pelucas, o sea, conmigo. Y un poco de psicología. Sí, o sea, tú tienes que saber, o sea, yo cuando veo a la persona que me viene y me puede venir con un estilo X, o sea, sé ofrecerla el mejor estilo, la mejor peluca y sea la más guapa. Y esto es importante. Entonces, cuando viene ella con un aspecto, o sea, cuando vienes con esto, vienes que parece que te van a degollar. Pero cuando la prueba la peluca allí mismo y en ese momento, y ella se siente bien, es feliz. O sea, ya la cambia anímicamente, ya es otra persona. Continuamos con José Antonio y con Pilar, que en este momento, pues, nos va a seguir hablando del proceso de su trabajo en estos casos de cáncer. Bueno, Pilar está ahora mismo, bueno, pues, de alguna forma transformada. Descapotada. Total. Aquí vemos la imagen de Pilar. O sea, Pilar no es que tenga un, no tiene un proceso de quimioterapia. Es una persona que, por un tipo, un programa genético, perdió pelo desde treinta y tantos años. Y, bueno, la gente no sé si habrá captado primero su imagen y ahora... Sí, seguro. Bueno, no hemos hecho hincapié de ello, pero bueno, aquí vemos el antes y luego veremos también después. Pero fíjate, esta mujer, toda la gente que hay por ahí, por la calle... Cómo se transforma una persona, ¿verdad? Sí. Totalmente. Esta mujer saldría primero desnuda a la calle que sin pelo. Claro. ¿Eh? Sí. Saldría primero desnuda. Pero es muy importante para nosotros. Es muy importante. Sí. Para las mujeres, sobre todo. Sí. También para los hombres, ¿eh? Sí. Cada vez más. Cada vez más. Sí. Pero antes había una cultura de que la mujer no podía estar sin pelo. El hombre sí, estaba calvo y, bueno, pues estaba calvo, no pasaba nada. Incluso resultaban hasta atractivos muchas veces. Pero una mujer era una cosa prohibida. En dos palabritas, Pilar, ¿cómo te sentiste en el proceso cuando cambió tu aspecto? Pues totalmente transformada, física y mentalmente, de las dos formas, ¿eh? O sea, yo fui a su peluquería hace más de 20 años y llevaba una peluca convencional de aquella época, que la había comprado aquí en un establecimiento de Santander. Y, bueno, a mí me parecía lo más maravilloso del mundo porque me tapaba la falta que yo tenía. Pero en ese proceso se iba a casar mi hermana unos meses después y, pues, yo quería verme mejor. Vamos a ver. Y entonces, pues, por pura casualidad, lo vi en el periódico, un anuncio que había puesto él en el periódico. Y recuerdo que fui con mi madre y, vamos, él cuando me vio dice, Dios mío, de mi vida, pero ¿de dónde vienes así? O sea, porque como él ya tenía tantísima experiencia de ver a todo tipo de personas con este problema, y salí de allí con la plantilla hecha. O sea, yo no sé cómo lo hizo, pero yo desde ese día estoy totalmente feliz en ese aspecto. ¿Cuánto se viene el tiempo para poder construir esto, José Antonio? O sea, ahí... ¿Cuánto viene a ser? Esto es un sistema que es personalizado para cada persona. Entonces, se hace brevemente una plantilla que coges la anatomía del curso cráneo para que luego salte perfectamente, buscas su color de cabello, tratas de mejorar o hacerle unos reflejitos, unas mechitas, que siempre sea un estilo que le dé un poquito más de luz a su cara, y luego personalizar, hacer una ficha técnica, personalizas este tema, y luego ya se tarda unos dos meses y medio. O sea, hay fabricantes que tardan un poquito menos, pero esto es un sistema que va implantado pelo a pelo, es un sistema como la propia piel tuya, donde se implanta cabello a cabello, respetando tus densidades, tus entradas, formas de peinar, y todo esto es un trabajo también muy complicado. Claro. Y luego... En el ámbito económico estamos hablando de una cantidad muy grande, una cantidad imposible... Pues estamos hablando de una cosa ahora que se ha hecho con el 50 aniversario de Figuero, que por 550 euros la gente se puede poner pelo. O sea, que... Muy asetible, muy... Lo que queremos es poner pelo a todo Cantabria. Claro. Hay muchas necesidades, hay mucha gente con despoblamiento de cabello, que a veces la gente, bueno, pues esto no lo ha visto. O sea, la gente, esto no tiene la oportunidad de verlo. El ver cómo está, cómo está ahora... Y bueno, pues que es un sistema que tú duermes con ello, a veces vía normal con ello, y es como si fuera tu propio pelo. En vez de extensiones para alargar, es un sistema que es para repoblar la zona donde tú no tienes cabello. Una coronilla, o sea, viene en nombre o viene en mujer. Sí, sí. O niños, o niñas. Bueno, los niños... O sea, lo de niños es, digamos, cuando hay un programa de oncología. Porque el programa de una falta de densidad no ocurre en niños. No se produce. Pero chicos de a partir de 18 años o 20 años pueden ir notando esa falta de cabello que puede ser... Primero, tratas de aliviarlo con un tratamiento para cuidar su cabello. Claro. Siempre a la larga de la vida su cabello. Llega un momento en que tienen un despoblamiento que ellos no se aceptan o no se ven bien, entonces tienes la oportunidad de hacer esto. O sea, que es recuperar tu imagen perdida. Y esto es importante, o sea, tanto tenemos hombres como ella. O sea, el hacer esto no tiene precio. Sí, yo creo que es una cantidad porque he querido preguntarte un poco el tema del coste porque quizás tenemos una imagen de que cuesta mucho dinero. Exactamente. Y que no vamos a poder hacer un tratamiento de este tipo porque verdaderamente precio, calidad de vida... Vamos, incomparable. ...es fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Es del todo compensa. Claro. Hay gente que no quiere sacarse ni fotos o no quiere una comunión o no quiere una boda porque no tiene pelo. Y el sentimiento que uno tiene, ¿no? Porque uno no se siente bien. No, desde luego. Aunque no vayas a una boda. Es decir, en la vida cotidiana... Es mirarte al espejo por las mañanas y no estar contenta contigo misma, nada más. Claro. Es como la persona que tiene la nariz desviada o una nariz demasiado grande y se la opera o el que en un momento dado se pone una dentadura. Vamos a ver, porque todo el mundo podemos tener una falta de algo. Claro. Y yo quería puntualizar que yo esto lo estoy haciendo por mí misma y por ayudar a otras personas que realmente no se hacen una idea exacta de lo que es. Vamos a ver. Y hay mujeres que igual se inhiben un poco, porque yo he contactado con gente con este problema, gente conocida, y parece que les cuesta un poco como entrar. Vamos a ello. Como de vergüenza. Pues no lo sé. Sí, puede ser también. Claro, venir aquí y despoblarte como me he despoblado yo, pues me parece que es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Un acto de generosidad por tu parte es muy importante, ¿no? Pero ya no es por mí, sino de verdad, porque hay muchas personas que lo están pasando, pero realmente muy mal. Y no acaban de decidirse. Y lo que a mí me gustaría es que se decidieran en un momento dado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mientras volvemos un poco a hacer... La... 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 Pues es muy difícil, porque resumir y sintetizar 50 años es complejo. Pero también queríamos un poco añadir a lo que él mismo ha venido contando, que es la parte formativa que él ha ido ejerciendo durante estos años, aunque en algún momento ha comentado algo, pero él la formación a nuevos profesionales lo ha tenido siempre presente en su quehacer profesional. Y yo creo que eso es también otra muestra de generosidad, por su parte, para que esa experiencia y esos conocimientos puedan transmitirse a otros profesionales que les interese el ejercicio de esta tarea tan bonita como es la peluquería y sus derivados. Bueno, Pilar, pues buenas noches de nuevo. Buenas noches. Ya estás con nosotros en esta… Ya estoy otra vez en esta doble personalidad. Doble personalidad. Ya es feliz. Hombre, por supuesto, también lo eraste. Es fantástico ver la transformación, que todos nuestros amigos lo puedan comprobar. Y que puedan… Bueno, hoy han tenido la oportunidad de conocer esta opción, que es una opción muy viable, muy posible. Y que, bueno, a lo largo de próximos, del nuevo año, pues tendremos más oportunidades de que José Antonio nos vaya explicando y profundizando en lo que es el día a día de su profesión y de todo lo que uno puede cambiar poniéndose en sus manos. Sí, que animamos a mucha gente que lo está sufriendo, que le ves por la calle con un despoblamento y que, bueno, que vea cómo está, porque va a ser la mujer más feliz del mundo. Y anímicamente cambiará porque estará hasta menos cabrada en casa y se enfadará menos con los hijos y con el marido. Es una inversión. No, por supuesto que… Es una inversión. Es una inversión muy rentable. Psicológicamente, anímicamente, cambia totalmente. O sea, esto le ayuda a estar mejor, efectivamente. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y que podamos continuar viéndote trabajar y en estas condiciones tan buenas. Bueno, hemos estado muy a gusto aquí. ¿La impresión tuya, qué te ha parecido? O sea, como una persona que no… Me ha parecido, pues yo creo que un poco lo que les ha parecido a todos nuestros amigos. Es espectacular. Es decir, nadie dice, nadie piensa que ese pelo no es tuyo. No, no, no lo piensa nadie. A mí me han preguntado… Además de que sí te lo es, porque ahora ya no es… Bueno, sí, es mío, exactamente. Pero a mí me han preguntado muchas veces que sí, me he hecho… ¿Qué tratamiento de pelo me he hecho en un momento dado? Claro. Vamos a ver, yo siempre he dicho la verdad. Estás muy guapa. Te favorece mucho. Bueno, es que parezco otra persona. Señora, señores, un placer. Hemos intentado contribuir un poco este lunes a que ustedes hayan pasado un rato en esta noche de ya casi, casi Navidad. Les deseamos una feliz semana y estaremos con todos ustedes el próximo lunes a las 10. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.